Música Quiero imitar, quiero implorar y ya no puedo Tanto dolor, tanto llorar por ti Siento la piel en mi corazón Música Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a ver que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya te irás Vengo al mirar la realidad mi alma yo Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad mentero de mi alma Tú ya no estás cerca de mí Porque oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir por un nivel como ti No puedo más soportar esta pena tan honda Ya la escucharán en mi soledad Tu voz, tu voz, tu voz ¡Vamos!